Esta noche el ente nocturno se trasladó hasta el barrio Café Madrid en el norte de Bucaramanga que se encuentra ubicado a pocos metros del CAI del sector y que hace menos de un mes les instalaron las cámaras de seguridad. La comunidad denuncia que en este tiempo se han incrementado los hurtos hacia los vehículos. Dos motocicletas hurtadas y un intento fallido se ha presentado desde que se instaló esta cámara de seguridad. Pues nosotros estamos preocupados un poco porque no se había presentado antes y ahora que hay más seguridad de alguna forma entonces estamos más propensos a que hagan robos. Los hurtos se presentan entre la una y dos de la madrugada cuando según la comunidad los ladrones se percatan de que no haya nadie por las calles. El día que llamó la fiscalía fue a las dos de la mañana y llegó la fiscalía y todo eso con decirles que cómo eran, cómo se han sospechado que tienen tanta gente que me han tenido aquí ¿Qué vamos a sospechar nosotros? ¿Quién es ladrón? ¿Quién es ladrón? Lo que la comunidad nos manifestó es que estos hurtos se han presentado luego de que unas personas quienes serían unos vigilantes llegaran al lugar y les exigiera una mensualidad para cuidar sus vehículos vehículos que podrían ser vigilados por esta cámara de seguridad. Hombres vestidos de negro exigiendo una mensualidad de 25 mil por familia para cuidar los vehículos de esta calle fueron quienes llegaron haciéndose pasar por vigilantes. Cada familia tiene que pagar 25 mil pesos, mientras los otros no tenemos con qué recursos y aquí nunca se han robado motos. A pesar de la cámara de seguridad y el CAI tan cerca, estas personas sienten poco apoyo por parte de las autoridades. Pues ellos dicen que ellos tienen su propio trabajo dentro del CAI, que están ocupados en sus cosas y que no tienen, o sea, que no pueden estar pendientes de los vehículos aquí afuera. Es importante aclarar que el agente que se encuentra dentro del CAI no tiene permitido salir del mismo. Sin embargo, la comunidad hace un llamado a atención a las autoridades para que hagan mayor presencia, mayor acompañamiento precisamente en este lugar. Esta ha sido la información de la noche con la cámara de Alexander Paón, informó Joana Niño para Oriente Noticias. ¡Gracias!